Las FARC decidieron que su movimiento político se llamará Voces de Paz y mañana será registrado ante el Consejo Electoral. Además eligieron a seis personas que la representarán en el Congreso con voz, pero sin voto, para implementar los acuerdos. Los voceros de las FARC en el Congreso serán los académicos Jairo Estrada, Pablo Cruz, Francisco Tolosa, Imelda Daza, sobreviviente de la UP, Judit Maldonado y Jairo Rivera, líder de la Mesa Nacional Estudiantil.